... Hola, ¿qué tal, Eri? ¿Qué tal, cómo estamos? Mira, te voy a mandar el modelo Rosalinda... Estas gafas han llegado a los rostros de celebrities de todo el mundo. Son gafas joya, de edición limitada, que diseña este joven cordobés... ...y que han logrado hacerse un hueco en el mundo de la moda en apenas dos años. Son gafas exclusivas de vanguardia, que se fabrican 200 unidades de cada modelo y unidad... ...y también por color, se hace artesanalmente y van para un público dirigido... ...digamos exclusivo con la moda y con la vanguardia. El futbolista Dani Alves es uno de sus más fieles embajadores... ...pero también las llevan la fasionista Paris Hilton, nuestra glamurosa Carmen Lomana... ...la presentadora Adriana Avenia e incluso ha llamado la atención... ...de uno de los diseñadores de Lady Gaga. La verdad que se la ponen muchos celebrities que contactan conmigo... ...a través de redes sociales porque otro celebrity se la ha puesto en dicha red... ...y a través de ahí es como una cadena. También en pasarelas súper importantes como el 080, Sibeles... La historia de este joven diseñador es la de otros tantos de su edad... ...veinteañero, en paro y muchas ganas de comerse el mundo. Estos han sido los ingredientes que hicieron hacer su marca... ...Citri Hair, con la que espera conquistar las pasarelas de todo el mundo. ¿Pero qué tienen tan especial para conseguir el éxito? Yo pienso que eso es diferente a toda una estética... ...que son todas, digamos, todas copian unas de otras... ...y yo lo que hago es, digamos, plasmar mi diseño... ...y a través de ahí, pues, algo diferente. Su próxima parada, pasarelas Cibeles, Nido en Milán o Silmo en París. ¿Vas a sacar alguna vez una amarilla? Amarilla sí, para que vaya con patrón, amarilla o naranja.